Hola que tal, bienvenidos a un video mas aquí en design por computadora hoy vamos a aprender a hacer un barrido por dos carriles aquí en rinoceros primero les voy a decir mas o menos que es un barrido por dos carriles ya habiamos visto lo que es un barrido por un carril y basicamente viene siendo lo mismo, es el mismo principio pero esta herramienta, este proceso lo utilizamos cuando tenemos que hacer figuras que no son simétricas a que me refiero, voy a hacer un ejemplo aquí, voy a dibujar lo que es una elipse y ahora voy a crear lo que es un circulo las voy a separar un tanto y ahora voy a crear mis dos carriles ya que tengo mis trazos hechos voy a ir aquí a lo que es barrido por dos carriles me pide el primer carril después me pide el segundo carril y ahora me pide las curvas de sección transversal que vienen siendo las dos figuras que hicimos y le vamos a dar enter y como veran aquí hemos creado lo que es un barrido por dos carriles y nos ha servido para crear una figura que no es simétrica para que objetos te puede servir esta técnica para hacer bastantes botellas de shampoo, de perfumes, de algunos jabones en el siguiente video les enseñare a hacer una botella de un perfume utilizando esta técnica este video fue para que conocieran lo que es el procedimiento y en el siguiente video estaré mostrando ya en un ejemplo real si les gusto el video den click a los anuncios que les van a estar apareciendo a la derecha abajo o antes de cada video así estarán apoyando aquí a design por computadora en youtube suscríbanse, va a haber un pequeño concurso va a haber dos uno para los suscriptores de aquí de youtube y otro para las personas que le den like a la página de me gusta en facebook y van a estar ganando un premio simbólico por respecto aquí al canal de design por computadora más adelante les estaré dando más información pero estén al pendientes pues es aquí el video de hoy espero que les haya gustado si tienen alguna duda pónganlo aquí abajo también les voy a dejar tres links para que chequen mi trabajo como diseñador industrial y como diseñador gráfico y se les puede hacer cotización por cualquier trabajo que requieran que se les haga pues es aquí el video de hoy mi nombre es Guillermo Urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima